Hey amigos, espero que nos vaya de lujo, pasen a comodos y vamos a ir disfrutando el show y hoy reaccionaremos al demo trailer o al trailer de la demo de Epic Mickey o Disney Epic Mickey Rebrush Vamos a ver que tal está, vamos a ver que es lo que nos muestran y vamos a ver si está ya la demo o no Vamos a echarle un ojo y vamos a ver que tal pinta porque ya digo, no es un juego que me entusiasme, creo que es un juego muy bonito pero no me acaba de llamar Ya digo, es muy bonito, me gusta mucho visualmente pero no, a mi personalmente no, que puede ser muy divertido, puede ser muy entretenido y como digo siempre, vale, o sea que ya está disponible Como digo siempre que un juego no me, vale, que un juego no me acabe de gustar a mi no quiere decir que no se traiga al canal, quiere decir que de primeras no se va a traer Pero como digo siempre, si un juego veo, o un vídeo veo sobre un juego, veo que le apoyáis mucho, que le tenéis muchas ganas, pues a lo mejor digo, oye, pues mira Ya que veo que tenéis muchas ganas, pues vamos y lo traemos así, la liamos un poco, bueno un poco, la liamos mucho, nos echamos unas risas, pasamos un buen rato Y como digo, nos salimos de ese cuadrado que, no que en el que estamos metidos porque jugamos de todo y a veces jugamos a cosas que nos gustan más, otras veces que nos gustan menos Unas que se nos dan mejor, otras peor, pero intentamos jugar un poco de todo, pero ya digo, siempre y cuando vea yo que les entretienes o que se lo pasan bien Si no, pues digo, ¿para qué? Sinceramente, ¿para qué? Si yo a lo mejor no estoy tan a gusto, no, no es tan a gusto Si yo no me lo paso bien, y ustedes tampoco, digo, ¿para qué lo vamos a hacer? Pero si al menos, por lo menos, se entretienen ustedes, pues ya saben, cualquier opinión, comentario, lo que sea que se os ocurra Si quieren que lo traigamos, este como cualquier otro juego, en la caja de comentarios, sabéis que todos sois bienvenidos siempre o cuando sea con respecto a educación Estamos aquí para pasar un buen rato, no es intentarlo, recordarles también que activéis la campanita, que si tienen de lúcido, pues va y les avisa de todo Y si no, pues ya saben que en mis redes sociales, que están en la caja de descripción, ahí se pueden poner en contacto conmigo, tanto por un lado como por otro Por donde más les guste, por donde más les apetezca, por donde más realidades de ellas, ya saben, no sean tímidos y así entre todos Podemos seguir haciendo gracias a este gran canal y a esta gran comunidad que estamos creando tan sano y tan saludable Que se agradezca un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal Que se llaman el cocoro y también recordaos que podéis aportar o apoyar o como lo queramos ver al canal Suscribiéndoos y compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales, que así ayudamos a que crezca y que podamos llegar cada vez más lejos Y sin más me despido, pero no sin más que hasta el próximo vídeo, así es que hasta otra, chao chao ¡Gracias!